Sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano vas No guardaré más este secreto, debo saber si un día me amarás Cuando al fin encuentres paz y tus problemas puedas resolver Yo sé que descubrirás cuánto te puedo querer Alma ven a mí, yo te quiero ver tranquilo Ven a mí, no te debes preocupar Alma ven a mí, en mis brazos hay asilo Ven a mí, deja de penar De los dos que existen el alma Si lo toman con calma Y si escuchan lo que les digo Van a ver que en mi alma Hay amor para los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!